Cara de payaso Fue lo que me quedo de ti Te di mi vida así rendida por buscar la paz Mamá y en tu libreta de coqueta yo vi un nombre más Yo me he olvidado de un pasado que por ti lloró Y me he quedado humillado sin un amor Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso Fue lo que me quedo de ti Si un fracaso destrozo mi ser ¿Qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso Fue lo que me quedo de ti Si un fracaso destrozo mi ser ¿Qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso Fue lo que me quedo de ti Si un fracaso destrozo mi ser ¿Qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Fue lo que me quedo de ti Libreta de coqueta yo fui un hombre más Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Oye mira, me llaman por Panamá Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Oye Germán, que es eso del fin Me llaman Frankin, Frankin el diablazo Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Como dijo Marco Relámpago, barbaco que así no hay hierro Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Como payaso, payaso, cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Y se fue